En el día de hoy a las 0.30 horas, personal de la subcomisería Linta se constituye en la calle Diana Spencer, en la manzana 12, lote 3, del barrio Nahuel Mapú, en virtud de que allí el propietario de un inmueble informa a la policía o denuncia a la policía de que hay personas desconocidas y hasta el momento, previo a haber extraído una hoja de una ventana de la parte posterior de la casa, ingresan al interior y sustraen algunos electrodomésticos, entre ellos un televisor, una nube, un teléfono celular y otros elementos. Se dio intervención a la Unidad Especial de Criminalística, como hacía la abriga de investigaciones para establecer quiénes son los autores del hecho y poder recuperar los elementos sustraídos. Para que se ubique queda detrás de lo que es la escuela, lo más grande, la escuela 66. De la intervención policial, el propietario manifestó que está en construcción y bueno, al ir ayer a la vivienda constata esta situación. ¿Creen que han ido con un vehículo hasta esa zona, no? Se presume que sí, ya que se hizo un rastrellaje, se encontraron algunos elementos propiedad del denunciante en una calle lateral, así que se presume que sí, que andaban en un rodado.